Continuamos con Inversión y Desarrollo. Marta, usted es una ambientalía conocida a nivel internacional y vemos que hacen un buen aprovechamiento. Por ejemplo, este parque está muy bonito, antes era un basurero y vemos que ahora viene mucha gente, se recrea, se oye la flora, la fauna, en fin. Muy interesante, ¿cómo deberíamos de aprovechar nosotros todos nuestros recursos naturales? El bosque, los recursos hídricos, los recursos también que la humanidad necesita para la industria de la construcción. En Guatemala hay oro, hay plata. Sabemos que son elementos que a veces causan un poco de ruido. Sin embargo, a través de un manejo responsable de políticas públicas bien establecidas, deberíamos de tener la capacidad de usarlos para generar riqueza, para que sirvan para un elemento de desarrollo de las comunidades y que viabilicemos los planes de nación que todos anhelamos. Sí, bueno, en el tema de cómo manejar los recursos naturales tiene mucho que ver con el tema de ordenamiento territorial que decía la compañera, ¿verdad? Tenemos áreas donde nosotros tenemos los bosques naturales, por ejemplo, el tema de Izabal, tenemos el área de Petén, ¿verdad? Los bosques comunales que están, generalmente, en Quichevo, Huetenango. Son bosques que tenemos, bosques de conservación y bosques de manejo, ¿verdad? Entonces, nosotros articulamos un poco, hemos construido las propuestas de ley, las leyes que ya están vigentes, que es la ley forestal, incentivos forestales para los propietarios de tierra, incentivos forestales también para poseedores de tierra. Entonces, nosotros, ¿cómo vemos ese manejo, verdad? Y ese uso y manejo de los recursos naturales. Que en las áreas donde tenemos bosques, nosotros, pues, vamos a conservar, ¿verdad? Y podría ser para un desarrollo, puede ser turístico, también para un desarrollo donde vamos a ver los grandes caudales de agua. También tenemos el tema del aire, que ahorita con el tema de cambio climático es bien importante que tengamos bosques de conservación. Entonces, ahí podemos nosotros, también el tema de turismo, ¿verdad? Venir y desarrollarlos. En la parte de reforestación, estamos hablando de los incentivos forestales también de agroforestería para el tema de oriente, donde nosotros podemos tener en el tema de agroforestería, las comunidades donde tienen su bosque natural, tienen también sus gallinas, tienen su café, su candamomo, sus alimentos, ¿verdad? Y entonces, eso es bien importante porque se está incentivando que estas personas sigan con ese su manejo tradicional del bosque. Y también tienen su leña, y también tienen su manejo de bosque, donde pueden venir, tener su crecimiento, su raleo. Después del raleo, estamos hablando de llevarlo industrialmente, empezar a trabajar el tema del mueble. Entonces, yo sí creo que media vez tengamos el ordenamiento territorial articulado con las actividades de desarrollo, creo que es lo que queremos todos, ¿verdad? Todos ganan, todas las personas necesitamos trabajo. Necesitamos tener también de algo económico para las familias. Un desarrollo humano. Necesitamos tener escuelas, necesitamos tener centros de salud, alternativas de trabajo, universidades en el área rural. Y creemos que eso es bien importante, llevarlos a las áreas y a los territorios de los departamentos de Oaxaca. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer en todas las sociedades. Marta María, ¿cómo deberíamos hacer para encontrar el camino en ponernos de acuerdo como sociedad en el aprovechamiento de los recursos naturales, en informar adecuadamente, en tener políticas públicas que sirvan para el desarrollo, pero también para bajar los niveles de conflictividad que tenemos en este momento, para dejar esas polarizaciones atrás y que todos, de una forma responsable, veamos hacia el desarrollo. Trabajando en equipo, gobierno central, los alcaldes, los cocodes, los comunes, los codees, los gobernadores departamentales, las empresas, los comunitarios, para que realmente llevemos las fuentes de empleo que se necesitan en cada una de las áreas. Sí, yo creería que el hecho de ir construyendo estos consensos, realmente tenemos que identificar cuáles son nuestras diferencias y cuáles son nuestros puntos en común. Y que eso nos permite poder identificar cuáles son como las modificaciones que nosotros debemos de desarrollar a las políticas públicas existentes y cuáles son las nuevas que tenemos que ir desarrollando, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, actualmente el tema de cambio climático es un efecto que va a venir a todos los países. Guatemala se caracteriza o está, digamos, en la posición de los primeros 10 países más vulnerables del mundo. Eso significa que idealmente nuestras políticas, tanto de desarrollo, nuestras políticas de manejo de recursos naturales, deberían de integrar un eje de cambio climático, el cual nos sale mucho más barato poder atender la prevención que poder atender una emergencia y luego la rehabilitación de esto, ¿verdad? Entonces, y que así, obviamente, identificando estas diferencias y estos puntos en común, podamos también poder desarrollar esos beneficios que tiene cada uno de los sectores, ¿verdad? No solamente a nivel de sector, sino también cada uno de los niveles, a nivel comunitario, a nivel municipal y a nivel nacional. Marta María, los jóvenes somos el presente y el futuro de nuestra Guatemala y de nuestra región de América Latina. ¿Qué debemos hacer para enfocarnos y mirar hacia el desarrollo rural para generar ese desarrollo que necesitamos que sea de forma sostenible para toda la región? Bueno, yo creo que lo primero que debemos de hacer es comprometernos como jóvenes, tanto hombres y mujeres, ¿verdad? Que nosotros formamos parte de una sociedad y que somos una parte fundamental para propiciar ese desarrollo desde la especialidad o desde los intereses de cada uno que tenemos, ¿verdad? La otra cosa súper importante es, siempre yo insisto en el tema de conocer, conocer qué es estar en el área rural, conocer qué es estar en el área urbana, porque son dos escenarios completamente diferentes y las dos tienen sus limitaciones, pero las dos también tienen sus oportunidades, ¿verdad? Y la otra cosa es también conocer cómo funciona nuestro Estado y cómo funcionan nuestras instituciones, porque de esa manera nosotros podemos aportar, de esa manera nosotros podemos proponer y desde cada uno de los espacios donde nosotros desarrollamos nuestras acciones, también podemos brindar cierto apoyo, pequeño o grande, pero que sea representativo para generar esos cambios. Seguramente es la reflexión que se debe transmitir a las actuales y a las futuras generaciones para alcanzar el desarrollo que todos anhelamos. Marta, para concluir, hemos hablado de ordenamiento territorial, de aprovechamiento de recursos naturales, de políticas públicas, de muchos elementos. ¿Cuál es la reflexión final que le podemos mandar a estos televidentes de 32 países de América Latina y del Caribe? Que haciendo un uso razonable, responsable del medio ambiente, de los recursos naturales, los podemos convertir en elementos de desarrollo para aprovechar el espíritu emprendedor de las personas, que tenemos que tomar en cuenta la participación de los ciudadanos, tomar en cuenta las comunidades, que sí este debería ser el siglo que todos hemos estado esperando. Bueno, yo creo que podemos ver también modelos de desarrollo sostenible en América Latina. Por decirles, tenemos un ejemplo de Brasil, ¿verdad? Brasil es un país donde realmente ahorita tiene proyectos sostenibles con la participación de todos los sectores. Son modelos que tenemos que aprender, porque en Guatemala, si viene un sector y propone una inversión y no tenemos la participación de todos, hay una oposición. Entonces, yo sí creo que el tema de reflexión también es ver esos modelos de otros países y realmente buscar esos mecanismos de comunicación para que todos los sectores lo conozcamos. Nos oponemos por decirles, hay esas diferencias. Es lógico que hayan diferencias. Un poco, como decía la compañera, en el ordenamiento territorial, la verdad decía ella, como en una casa, tenemos la sala, el comedor y la cocina. Entonces, también en una familia, ¿qué tenemos? Tenemos los espacios, pues tenemos puntos, una mesa de comedor donde nos comunicamos. Entonces, es bien importante la comunicación. Construir esos modelos de desarrollo participativo, donde nos vamos a sentar en la mesa de comedor, que es el ordenamiento territorial de nuestro país, y vamos a escuchar a aquel sector cualquiera que venga con propuestas. Hay diferencias, pero debemos de buscar esas soluciones conjuntamente. Porque yo sí creo que nuestro país, ante todo, pues oyendo a todos los sectores que tenemos y hemos estado construyendo mesas de los acuerdos de paz, hay muy buenas propuestas. Y es importante buscar esas soluciones juntos, ¿verdad? Y que juntos, pues, el tema de desarrollo sostenible, les voy a ser sincera, hasta ser los ambientalistas mismos, no tenemos la receta, ¿verdad? Pero nosotros en Guatemala estamos tratando realmente con las comunidades, reconocer aquel modelo sostenible que tienen las tierras comunales, por ejemplo, donde esa tierra de ordenamiento territorial comunitario lo tienen dividido y garantizan el agua. Esos modelos, desde las comunidades que tienen un ordenamiento y están garantizando sus servicios ambientales, debemos de aprender de ellos, para que realmente el desarrollo sostenible se dé aquí en Guatemala. Es una receta que tenemos que hacerla nosotros, porque otros países, pues, lo están construyendo y nosotros debemos de construirlo juntos. Por ejemplo, también, aquel propietario privado que tiene su finca y que tiene su manejo forestal y tiene también de su aserradero, y tiene su artesanía, tiene su empresita de miel, tiene su café, debemos de reconocerlo también, es un modelo participativo. Las comunidades debemos de ir a ver esos modelos. Los propietarios, a ver los modelos comunitarios. Los municipales tenemos que compartir esos modelos. Y hay buenos modelos, como hay también malas experiencias. Yo sí creo que nosotros mismos vamos a construir nuestro desarrollo sostenible en nuestro país. Pero debemos de estar convencidos, ¿verdad? Que tenemos que sentarnos juntos y buscar esas soluciones conjuntamente. Seguramente, trabajando en equipo, tolerando, reconociendo nuestras diferencias, pero por sobre todo, viendo qué es lo que más nos une de lo que nos separa. Les agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo y a ustedes los invitamos la próxima semana para que nos acompañen en un programa tan interesante como el de hoy.